¿Qué pasa con Quilmes? En el final del primer tiempo, el gol de Caneo, en una jugada preparada a la salida de un córner, en el arranque del segundo, con un gol magnífico, extraordinario, de tiro libre del chino Caneo que volvía y prácticamente allí se terminaba la historia. Lo aseguró Cauteruccio. Quilmes terminó consolidando un triunfo, con mucha amplitud le sobró media hora este partido, sin dudas. Un triunfo que decíamos, desde la cantidad, los tres puntos valen, como el de la semana que viene o como el que pudo haber tenido contra San Lorenzo esos tres puntos. Pero en lo que significa el ganar hoy, cuando quedan seis fechas y cuando ha sacado una diferencia importante en esa zona del descenso, es muy pero muy importante la victoria de Quilmes. Y la pregunta que nos hacíamos, si Caneo hubiese jugado más partidos si no hubiese tenido esta lesión, ¿Quilmes hoy todavía estaría peleando el descenso o ya hubiese estado un poco más liberado?